A veces pinto a Dios para tratar de entenderlo. Es más fácil entender la vida, yo creo, a través de Dios. Yo tuve una educación atea y me acuerdo justo el momento en que estaba en el patio del colegio y un niño me dijo que uno se moría. Y yo, ¿pero cómo? Sí, sí, sí. Uno se muere, cuando se pone viejo se muere y ya, te vas. ¿Y qué pasa después? Nada. Me hubiera gustado crecer en una educación religiosa. Y de adulto es difícil lidiar con eso, agarrarla. El arte hoy funciona a través de íconos. Y cómo se convierte uno en un ícono. No es viendo para afuera, es viendo para adentro. Y eso hice. Un buen día empecé a buscar en la bolsa de la amnesia selectiva y así llegué a cosas que yo había olvidado, pero que eran muy útiles. Es una serie donde yo me veo a mí mismo, me veo a través de un espejo físicamente. Sí pongo un espejito ahí y me estoy pintando. Pero también he visto para adentro. He visto quién soy yo y me he cuestionado muchas cosas. El sentido más preciado es la vista. Por aquí llega el conocimiento. Entonces, este va a sostener una cuerda hacia los ojos de este. Es una pieza donde hay tensión. Y así queda. Uno en una pared y el otro en la pared de enfrente. Unido por la tensión de los sentidos. Esta pintura es sobre la mortalidad. El caballito para mí es la infancia. Que se va y hay que aferrarse a ella. Mi hermano y yo es de las cosas que más disfrutábamos en la infancia. Por eso el retrato es un poco simbolista de alguna manera. Se llama Constantinopla. El pitcher va preparando un tiro muy rápido. Y de repente tiene una bola muy lenta, muy lenta, muy lenta. Entonces engaña al bateador. Pero este viene un cambio de este ciego vidente. Va en relación a la realidad de Cuba. Es una obsesión que tiene la comunidad cubana. De decir, viene un cambio, viene un cambio. La realidad visual me interesa solo para hacer la pintura. Para llegar a esa intensidad, a algo que te retuerza las tripas. Si no hay eso, va de nuevo. Y lo borro y empiezo de nuevo. Cuando ya me da miedo seguir trabajando, es que ya la dejo. Ya terminé. De la parte pictórica, hay mucho impacto. Hay mucha textura densa. Yo renuncio a cualquier tipo de artificio en el ambiente. Yo trato de ser un fondo neutro. Muchas veces penumbra. Y ahí estoy yo. Míreme a los ojos, volvió a decir el brujillo. Y por sus ojos le salieron metálicas culebrinas que buscaban el abrazo. Creo que el lápiz es algo tan simple y tan noble y te lleva a lugares tan emocionantes que yo no necesito mucho más. Un lápiz y un pedazo de papel y ahí paso un buen rato. Un lápiz y un pedazo de papel. Eso es un grupo de trabajos que habla sobre periodismo y habla sobre arquitectura. Dos cosas que me apasionan muchísimo. Hace tiempo yo leí un artículo y la periodista, ante otro libro de Lloyd Wright, pues se hacía esta pregunta. Era un título genial. O sea, ¿necesitamos otro libro sobre este hombre? Y decía, claro que sí, porque es un tipo genial. Que integró el ambiente a la arquitectura. Fue respetuoso con el paisaje. Con la naturaleza. Limpió la arquitectura. Este es otoño. Este es primavera. Este es más verano. Y este es el invierno. Al repetir en cada una de las estaciones del año la misma y el mismo motivo, yo estoy haciendo también alusiones a las catedrales de Monet. Ahora, este cuadro, a mí en particular, me recuerda mucho a un cuadro de Sisley, que a mí me da frío, me da frío. Se me hace un cuadro de los más logrados de la historia de la pintura. En este hay más pinceladas como de Monet, donde la pincelada es más dibujada, más integrada. En este, donde la pincelada es más cortada, es una herencia de Cezanne. Estas pinceladas de acá son herencia de Gauguin. Son planos de color, heredados de la influencia oriental que todos ellos tenían. Les encantaba toda la gráfica oriental. Yo creo que un buen artista debe ser terco y debes apostarle a tus creencias. Y siempre hay que tener algo invertido en inseguridad, porque eso es lo que te hace remover las cosas, ¿no? Tratar de llegar a otro lugar. Gracias por ver el video.